Fue tu amor que sació toda mi necesidad Tu Hijo soy, ahora nada nos podrá separar Tú me amaste que entregaste a tu Hijo por amor Tú me compraste, tu Hijo soy Tu amor no se puede comparar De tu amor nada me separará Ni la vida ni la muerte ni el presente, el porvenir Me apartará de tu dulce amor Fue tu amor que sació toda mi necesidad Tu Hijo soy, ahora nada nos podrá separar Tú me amaste que entregaste a tu Hijo por amor Tú me compraste, tu Hijo soy Tu Hijo soy Tu amor no se puede comparar De tu amor nada me separará Ni la vida ni la muerte ni el presente, el porvenir Me apartará de tu dulce amor La historia más grande de amor La expresión más maravillosa del amor Se llama Jesús Dios nos dio un regalo Su único Hijo Su único Hijo Y lo hizo por amor Es decir, fluyó desde su mismo corazón El amor de Dios es un amor que no falla Que nunca cambia Y que jamás deja de ser Entonces podrán llegar Entonces podrán llegar las pruebas La enfermedad El temor o la ansiedad Y nada de esto Y nada creado en los cielos ni en la tierra Podrá separarte de su amor Así que yo te invito A experimentar el amor de Dios en tu vida Un amor sin comparación Un amor que es para siempre y por siempre Hoy Dios te dice Con amor eterno te he amado No hay nada que me pueda separar de tu amor Tú me abrazas y me dices no temas aquí estoy No hay nada que me pueda separar de tu amor Tú me abrazas y me dices no temas aquí estoy No hay nada que me pueda separar de tu amor Tú me abrazas y me dices no temas aquí estoy Tu amor no se puede comparar De tu amor nada me separará Ni la vida ni la muerte Ni el presente, el porvenir Me apartará de tu dulce amor